¿Qué pasó mamá? ¿También? ¿Tú sabías que Dorian va a pasar por la isla de donde tú eres? ¿Natal? ¿Tú? Mira, por el culebra. ¿Sí, mami? ¿Sí? Tú una chiquita culebrense. ¿Tú me quieres? ¿Tú me adoras? ¿Tú dale, mami? Una cosita rica. Es el mejor compañero de ustedes, ¿no? Eso es lo que necesitamos. Es esta locura que tengo. Estás rodeada de manos. Pero deja la lengua quieta. Quédate donde estás porque más en el cuello no puedes estar. ¿Tienes ahí? La Bocano. ¡Niquín!